Celebrando su aniversario número 80, el Hospital Central Militar es una institución médica altamente especializada, con experiencia extensa que pertenece y depende directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cabe mencionar que esta unidad, dentro de la escalera de servicios de salud, está localizado en el nivel más alto. Cabe mencionar que esta unidad cuenta con 48 especialidades médicas. Es uno de los hospitales más preparados, mejores del país, ya que cuenta con la tecnología, el personal, profesional, especialista. Y aparte de eso, el Hospital Central Militar cuenta con altos estándares de calidad, las mediciones con las cuales se basan para otorgarles cierto nivel a los hospitales. Los trabajadores de la salud que ofrecen sus servicios dentro de este hospital, tienen la gran labor de proporcionar servicios no solo a militares y derechohabientes, sino también a personas fuera de esta unidad médica que requieran servicios de emergencia. Pueden ingresar las urgencias, si son urgencias se resuelven en cualquier institución. Esa es una política de salud y obviamente es una ética profesional que tenemos todos los médicos. Si llega una urgencia, aunque no sea derechohabiente, pues se atiende, se resuelve y se le brinda la orientación de. Si es imperativo, pues se hospitaliza y demás, pero puede llegar cualquier persona siempre y cuando sea una urgencia calificada. En el puerto de Veracruz, el Hospital de Zona La Boticaria es el encargado de brindar atención médica a los veracruzanos que la requieran. Para conocer más a detalle los servicios que se ofrecen en el Hospital Central Militar o en todo caso conocer la oferta educativa, visite la página oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional. Informo Luis Mon, RTV Más Noticias.